¿Qué es la interacción entre todos los compañeros? No tenemos una media verdad, venimos acá simplemente a hablarles de nuestra media verdad, la otra media verdad la tiene cada uno de ustedes y como son muchos más que los que están acá se supone que hay muchas más verdades, por lo tanto el conocimiento está allí, no está aquí. Entonces tenemos que empezar a modificar algunas de las metodologías que de alguna manera se transitaron en los últimos años y que tenían que ver con que los que estaban acá bajan línea a los que están ahí, los que están ahí escuchan y saben lo que hay que hacer porque acá les bajaron línea. Y la verdad que esto no construimos así el peronismo, porque yo soy de la generación que al viejo lo teníamos a 14.000 kilómetros y es cierto que cada tanto mandaba algún caseta, pero con eso asustábamos a los gorilas. Porque ustedes pregúntenle a los de juventud peronista, que ahora ya no somos mujeres, ¿cuántos casetes escuchamos en nuestra vida? Y todos ellas, no, íbamos a escucharlos. Mire muchachos, nosotros eso era decir, mire, en general habló. Pero la realidad es que cada uno de nosotros sabía lo que tenía que hacer y si se equivocaba, como estaba hecho desde la buena leche, nadie sacaba el dedo largo para señalar. Y esto es muy importante. Yo soy de la generación donde los compañeros no querían los cargos. Dice, no, los cargos andá vos a ellos, a mí dejame que la tarea nuestra es hacer la revolución. Los cargos son, de verdad, el militante de la causa nacional lo que quiere es transformar la realidad. Y estos lo que quieren es que la realidad no se transforme. Y esta es la pelea de siempre, es la de siempre. Y en esa pelea de siempre es que nosotros, cuando llegó este gobierno, a los 15 días, que tomó la decisión más brutal que puede tomar un gobernante, que es meterse con el precio de la comida y sacarle la comida de la boca a las familias. Y dijimos, mire, van a aumentar las tarifas, sí, la muchachada va a hacer lo que tiene que hacer. La muchachada, agarra ese cosita por ahí. La comida no hay manera. Si no tenés las monedas, no la podés comprar. Le sacaron la comida de la boca a nuestro pueblo. Y no hay brutalidad mayor que esa. ¿Y cómo lo hicieron? Duplicando el precio de la comida. ¿Cuánto había pasado de gobierno? Tomaron la decisión a los 15 días y a los 30 días estaba duplicado el precio de la comida. Lo reflejan las estadísticas, muchachos. Después, en todo caso, hacemos la reunión, lo invitamos a Escovi, Chacomari, ahora que han sido reivindicados junto con Beatriz Paglieri. Y ahora el gobierno nacional y popular recuperó sus estadísticas. Y entonces, como recuperó sus estadísticas, ¿saben qué pasó cuando recuperamos las estadísticas? Que no dejamos 30% de pobres. Si hubiésemos dejado 30% de pobres, no podíamos estar acá. No yo, no Vudú, no Feletti, Cristina. Porque hubiese sido la presidenta más inútil del movimiento nacional justicialista. Pero resulta que eso fue lo que quisieron hacer. Porque el daño hacia el peronismo, lo que ustedes vieron recién, es de un universo que no es solamente de la oligarquía, que es la que necesita que la comida esté cara. ¿Y por qué necesita que la oligarquía, que la comida esté cara? Y ya lo dijimos, porque son los dueños de la tierra, en donde la pampa húmeda, no, en la resta del país, en la pampa húmeda, donde se hace la comida que ustedes se alimentan. Entonces, cuando aumenta el producido de la tierra, yo puedo aumentar el alquiler de esa tierra. Y de eso viven los oligarcas. ¿De qué le puede servir a Roca? ¿De qué le puede servir a Madana? ¿De qué le puede servir incluso a Mañeto, que la comida esté cara? Le sirve a estas mil familias. Y que coincidió con que se llama Blanco Villegas, no es coincidencia. Se objetivan los intereses, son estos. De esta brutalidad, la brutalidad del 76, la brutalidad de la comida. Y en esa caracterización, también lo que quieren hacer es terminar matando a Perón. ¿Y cómo matan a Perón? Y si dejamos de ser orgullosamente peronistas. ¡Bravo! 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 Y sobre esto, sobre esto se nos viene. Por eso atentaron contra las estadísticas. Porque los hijos de sus hijos van a estudiar las estadísticas comentadas. Y entonces iban a decir que una de las nuestras dejó 30% de pobre. Y este salvaje, duplicando el precio de la comida, lo llevó al 32. Claro, esa no es la verdad histórica. La verdad histórica es que dejamos el 6% de pobre. ¿Y por qué no podíamos dejar el 30? Y porque ya Kirchner, en el año 2006, 2007, cuando entregó su mandato, la pobreza en la Argentina era del 26.9. ¿Quién la había medido? La señora Cynthia Poe. ¿Quién es la señora Cynthia Poe? Claro, después en nuestro gobierno se retiró. ¿Cuándo volvió? Volvió con este gobierno. ¿Sigue estando o no? Hace 60 días se fue. Pero, ella midió la última pobreza, ella midió la última pobreza de Néstor Kirchner, 26.9. Por lo tanto, si Cristina, con la Asignación Universal por Hijo, con las jubilaciones de que puedo hablar, pimpi, con la economía creciendo, con la desocupación, la ocupación creciendo y la desocupación bajando, aumentaba la pobreza, y ciertamente fuimos unos inútiles. Pero la recuperamos. Recuperamos la pobreza y recuperamos los logros de nuestro gobierno. Y desde los logros de nuestro gobierno recuperamos el orgullo de ser peronistas. En este mundo tan cambiante, donde después de 70 años parece que el viejo tenía razón, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron la Unión Democrática, parece ser que desde sus ideologías globalizadoras, hoy no están comprendiendo el mundo y no lo explican. Unos se terminaron allá en el 89 y otros, después de la llegada de Trump, que termina con el consenso de Washington, pasa una situación extraordinaria. Porque resulta que en comercio exterior, él hace lo que hizo el peronismo hace seis años atrás. En comercio exterior, en la administración de comercio. Todavía le falta aprender el amor de un pueblo sobre otro pueblo. Por eso levanta muros. Pero en comercio exterior, entiende lo que hay que hacer y hace lo que hacíamos las bestias peronistas. Resulta que los que éramos el pasado, pasamos a ser el futuro. Y esto es extraordinario. Porque lo que empieza a pasar es que este nuevo mundo, con este comunicador extraordinario que tenemos del otro lado del Atlántico, lo que precisa es un modelo en acción. Y ese modelo en acción se llama nuestra causa, el movimiento nacional justicialista gobernando la patria. Y esto es lo que nos incorpora. En un frente electoral no hay ninguna duda. Siempre fuimos frentistas. Pero primero tenemos que unir la familia. Y en esto de unir la familia, la caracterización de oligarcas nos pone de frente al enemigo, al que hay que resolver el tema estructural de que su propia tasa de ganancia hace que se deteriore el salario de los trabajadores porque aumentan los alimentos. Esa es la principal. No hay ninguna duda que también si una economía lo que manda es el vector especulativo-rentístico, como fue la economía que nosotros encontramos en el 2002, está mal. Nosotros somos gente de la producción, por eso uno de los que nos va a hablar es el secretario general de la UOM. Porque la UOM es la UOM. Es la UOM. Es la UOM. No es. Es la Argentina. Todos los sindicatos son importantes. Todos son importantes. Pero la UOM. Y aparte expresa un modelo de patria. Y cuando nosotros dijimos vamos a confrontar con el modelo especulativo-rentístico donde la tasa de interés era la que ordenaba la tasa de ganancia del conjunto, dijimos lo tenemos que cambiar y tenemos que ir a un diseño de producción y trabajo. Y entonces le pedimos al compañero de la UOM que nos explique cómo fue ese tránsito. Los economistas algo vamos a decir, pero ¿quién mejor que la UOM que nos lo explique? Pero no hay, porque si hay un símbolo del movimiento obrero organizado es la Unión Obrera Métrica. Y entonces seguramente Felete y seguramente Vudú nos van a contar cómo transitamos, cómo implementamos este modelo. Ya sobre comercio hemos hablado tanto que me parece relevante que el ministro y el viceministro los dos mejores que tuvimos. Después tuvimos a Lutó también. Después dicen que los peronistas no somos generosos. En este tránsito de nuestro modelo y mientras nos decían que la pobreza no sé cuánto la dejábamos resulta que las amas de casas fueron impactadas por una decisión extraordinaria de nuestro gobierno que tuvo que ver con la jubilación. Y si son trabajadoras ¿cómo no se van a jubilar? Y eso es... Y esto esto lo enseñó Eva aclaro esto lo enseñó Eva y todas las generaciones de compañeras que heredaron los pensamientos y la militancia de Eva pero en la capital federal esto tiene una objetivación y esto es Pimpi Colombo y esto es lo que va a hablar Pimpi Colombo Y no hay ninguna posibilidad de que nuestro pueblo no se enferme que se enferme y no lo curemos y que no se tiene que enfermar porque la posibilidad que nosotros tenemos de tener una economía exitosa es que nuestro pueblo no se enferme y entonces está la necesidad la necesidad de curar a los enfermos o la necesidad de evitar que los nuestros se enfermen eso lo enseñó Carrillo también con esto y nuestros compañeros aprendieron que es mucho más importante que curar una enfermedad que no se te enferme para eso la familia tiene que poner el plato de comida el padre tiene que trabajar la madre tiene que hacer lo que la familia decida se tienen que estudiar y los médicos tienen que hacer que todos los esquemas se ordenen porque parte de la felicidad de nuestro pueblo es que nuestro pueblo esté sano y ahí lo tenemos al compañero Adriana nuestro médico nos va a explicar nos va a explicar como esto como esto se articula en nuestro modelo de desarrollo pero lo que hoy tenemos que al menos de humilde y humilde verdad transmitir es que la contradicción sigue siendo la misma y los métodos también por eso Perón en conducción política no la cló no digo no le digamos tenemos que leer a la cló después ¿por qué después a la cló? porque en conducción política Perón enseña cómo se cuida a los compañeros desde los comandos tácticos para preservar a los comandos estratégicos si nosotros no cuidamos a la conducción estratégica hoy salió un tweet por ahí de un compañero que desconozco dice miren Brasil esto es lo que viene diciendo Guillermo esta que mataron en Brasil ellos no tienen piedad ellos quieren a nuestros compañeros platinos y si alguno de los nuestros se rinde yo les pido por favor que no lo señalen con el dedo por favor no lo señalen con el dedo sabrá no tendrá el coraje no tendrá la formación no tendrá la actitud de combate pero ¿quiénes somos nosotros para señalar al que se rinde? o ¿quién de ustedes no tuvo miedo? el problema no es no tener miedo sino seguir en la acción y si la capacidad de adoctrinamiento o el coraje individual no te da y el miedo te vence ¿quién sos vos para señalarlo? quieren a nuestros dirigentes rendidos si no se rinden los quieren presos y humillados y si no los pueden meter precios y humillados los van a matar porque son lo mismo y la única posibilidad de que no me los mate es que florezcan los comandos tácticos hay que cuidar a nuestros dirigentes por eso Perón cuando se fue dijo acá les dejo el bastón de mando ¿a quién? a los que estaban con él no al pueblo al pueblo peronista y el pueblo peronista recoge esos bastones de mando y me construyen los comandos tácticos y después que construyen los comandos tácticos y leyeron la razón de mi vida a la hora de los pueblos la fuerza es el derecho de la bestia y la comunidad organizada cuando terminan todo ahí arrancamos con la clove con él porque finalmente nuestra doctrina es superior y el debate se lo tenemos que dar de hecho se lo estamos dando porque no puede ser es incorrecto que los que no tuvieron la visión de votar a Kirchner en el 2003 porque era un títere un chirolita de Dualde ahora nos quieran enseñar política no puede ser que los que no permitieron el triunfo o de Kirchner en el 2009 porque hicieron una lista aparte hoy nos vengan a enseñar política somos generosos le dimos ministerio le dimos de todo hicieron las cagadas más grandes de nuestro gobierno y no lo señalamos con el león pero lo único lo único que les quiero lo único que les quiero es que piensen que los peronistas al menos pensamos y que no nos equivocamos en el 2003 algunos de los nuestros votando aquí en el 2003 ellos votaban acá arriba porque era la progresista del momento si no hagan en esas reuniones de los sábados donde se encuentran con los compañeros del espacio si que votaste en el 2003 que votaste y después del segundo o tercer dice la verdad que le pifié hoy no le pifié si hoy también le pifié porque no tenés marco doctrinario para acertar y esto es muy importante los aciertos en política devienen de los marcos conceptuales que te permiten razonar correctamente nosotros somos orgullosamente peronistas porque también vamos a dar ese debate ideológico doctrinario porque el mundo necesita más peronismo muchísimo más peronismo y es la primera vez que va a volver un gobierno peronista a mandar en esta patria y el mundo no te va a señalar con el dedo y esto es muy importante nunca nos pasó al peronismo siempre le pasó lo de Churchill pero el mundo cambió se cayó el muro se terminó el consenso de Washington la Gran Bretaña no sé si va a seguir siendo la Gran Bretaña desde ya que no es más el Reino Unido hay un lío bárbaro y vuelven a florecer los vectores nacionales en los modelos de desarrollo y nosotros somos los únicos que a esos vectores nacionales en los modelos de desarrollo le ponemos una cosmovisión global de cómo se tienen que educar nuestros hijos cómo son las relaciones entre la familia cómo es la relación de pareja todo porque es una doctrina nos enseña y nos guía y nos dice cómo nos transformamos en gente buena ante la maldad de la oligarquía nosotros necesitamos que en la Argentina florezca nuevamente un modelo peronista y esta vez con la posibilidad de universalizar la revolución nacional justicialista porque es la única doctrina universal que quedó las otras dos se cayeron las otras dos se cayeron vamos a construir un frente electoral sin ninguna duda vamos a ver si podemos ser un poco más precisos en la elección de los cargos que les toca para que si se equivocan nos generen estos líos enormes pero van a tener todos van a tener y sobre todo van a tener las generaciones que nos siguen a la nuestra Vudú es de otra generación Feletti también y Pimpi también y los compañeros también porque nuestra generación y su gobierno extraordinario pero fue la que generó que ahora esté gobernando una oligarca a nuestra generación que lo trajo le corresponde llevárselo y entregarle y entregarle y entregarle y entregarle el campo razonablemente orégano a los que nos siguen quienes nos siguen la generación de 10-15 años para abajo que es el correcto trabajamiento generacional es correcto y ahí las llevamos y esto es lo que vamos a transitar mi generación es el último esfuerzo que le corresponde hacer nosotros lo trajimos nosotros nos lo llevamos este es el compromiso de nuestra generación y el a volver 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 que nosotros gritamos no es porque vamos a volver a 10 años atrás vamos a volver a la doctrina de Perón y de que es un compañero con los huevos de Moreno que es un compañero que es un compañero con los huevos de Moreno de Moreno yo como esto quiero que sea lo suficientemente interactivo y dinámico después van a interactuar los compañeros para nosotros lo más importante esto es solamente el encuadre técnico después vienen los actores de verdad vienen los que los que sobre este encuadre menor desarrollan las políticas específicas lo importante de esto está allá no está acá pero bueno hay que darle un encuadre y de alguna manera tenemos que transitar Feletti transitó la crisis del 2001 y fue un actor sustantivo en el desarrollo del 2001 2002 2003 y el surgimiento de nuestro modelo de desarrollo nacional y popular y me parece que al margen de los elementos técnicos es uno de los mejores economistas que tiene la causa nacional hace muchos años que lo conozco y hace muchos años que conversamos recién acabo de conocer a la mujer no sé dónde está no sé dónde está acá hay una serie siempre en toda pareja está el que trabaja y el que habla a mí me pasa lo mismo acá está Marta así que la que conoce es Marta Castales y allá está y esas son las parejas que nos complementamos oye tiene que empujar el lápido pero yo te voy a pedir que Belletti le transmitas a los compañeros cómo fue ese vivir del 2001 y yo solamente por alguna prudencia que a veces pido a los compañeros en el discurso no a él sino al general y que porque quizá no sale en la charla este gobierno oligarca no nos lleva al 2001 ojalá nos llevara al 2001 este gobierno oligarca no nos lleva al 89 ojalá nos llevara al 89 este gobierno oligarca nos lleva en el desenlace a la suma del 89 y el 2001 le pido a Belletti que nos cuente el 2001 porque lo vivió como funcionario pero no quiero que pensemos como alguno por ahí hizo una reflexión no porque el 2001 esto es muchísimo peor son las consecuencias del 89 porque las causas del 89 están y son las consecuencias del 2001 porque las causas del 2001 están ahora entonces es la prudencia como dijo el general cuando nos habían matado más de 400 que son los que decimos que nos mataron prudencia prudencia nos pidió y el general era un sabio estaba velando a los suyos era un hombre de combate y pidió prudencia a la sumatoria de esto yo pido la prudencia porque la historia está de nuestro lado y una gota de sangre de un argentino no vale un año ni mucho menos dos años muy bien muy bien el lado correcto no es eso de que somos leones servibros muchachos eso lo digo en la televisión de quien me escucha eso no somos leones servibros la verdad que la generación que estamos acá no somos leones servibros pero es lo que pidió el general que tampoco era un león servibro la prudencia porque tenemos la paciencia Ferretti gracias por acompañarnos bueno buenas tardes a todos todas las compañeras agradecer agradecer a Guillermo muy generoso más de la cuenta ya veo que el esfuerzo de que nos vamos a tener que llevar y cambiar este gobierno es si mismo vale la pena el esfuerzo amado porque es cierto fue el mejor ministro de economía de esos 12 años fue el mejor no porque estoy yo con él y lo haya acompañado sí pero fue el mejor ministro eso dicen los números del INDEC creíble fue toda la economía creció al 8% dos años seguidos algo se habrá hecho bien 2001 yo era presidente del banco de la ciudad de Buenos Aires en el 2001 y era crónica de una crisis que se venía y por qué era distinta a la de la hiperinflación y por qué esta puede ser la suma de las dos porque en el 2001 faltaban medios de pago acá tienen un problema con los medios de pago que no saben qué hacer con ellos y los guardan en Levac pero ahí ahí se le había dado a los bancos la ridícula facultad de emitir dólares porque uno el banco te daba un certificado a plazo fijo nominado en dólares y esos dólares no estaban porque alguien iba con los pesos y el banco le devolvió un certificado en dólares con lo cual la falta de medios de pago se potenciaba porque emitían una suerte de certificado en dólares que no estaba y por el otro bueno eso se llegó al extremo cuando fue el corralito que Cavallo quiso armar un sistema de medios de pago sin papel moneda con lo cual llegó al zoom del esquema pero por qué por qué era era una crisis por qué era una crisis que se veía se veía venir que se veía anunciada por qué se reunía como dice Guillermo equipos a partir del 94 95 con diferentes economistas discutiendo esto y acá digo hay que separar muy bien el primer gobierno de Menem del segundo gobierno de Menem que es la continuidad en el tiempo de la convertibilidad y los problemas de anclaje de competitividad es decir a partir del shock externo del 95 a pesar de que la economía crece la economía no repunta en la baja del desempleo no había multiplicador de desempleo y en la medida que se agotaba la capacidad de generar dólares en la economía no fue un proceso del segundo ciclo no fue un proceso de endeudamiento muy grande el proceso de endeudamiento terrible fue el megacanje que aumentaron la deuda en 40 mil millones de dólares y no entró un solo dólar no, no no, no el 95 en adelante fue ir colocando deuda para sostener el tipo de cambio uno a uno que era lo que debía haberse dejado flotar después de la crisis del 95 con 30 mil millones de dólares de reservas y fue la responsabilidad de la alianza sacar al país de la convertibilidad dejándolo a flotar no lo se hizo terminó sacándolo a Dualde pero ya con 10 mil millones de dólares de reservas porque en el medio se fumaron 20 mil entonces la crisis del 2001 era una crisis asociada a una economía que estaba planchada por un peso tremendo del tipo de cambio una crisis que eso podía durar mientras se pudiera seguir financiando la economía y cuando se agotaron los límites de financiamiento de la economía comenzaron a sentirse la falta de medios de pago y comenzaron en realidad el peso de la crisis es bancario a diferencia de lo que puede pasar acá porque comenzó a darse cuenta la gente que los bancos habían emitido dólares de hecho y esos dólares no estaban que es muy distinto a lo que puede pasar acá no es una corrida no era un crack cambiario sino era falta de medios de pago y emisión de dólares y una economía que no podía de ninguna manera sostenerse con ese esquema de precios relativos y con ese esquema de tipo de cambio Guillermo al otro día recordando la salida de la convertibilidad y el rol que tuvo Pablo Chaliú con buen criterio decía no es que había una discusión sobre los precios no había precios porque la convertibilidad prolongada en el tiempo y su salida desordenada provocaba la falta de precios ¿sí? claro en ese momento presidir un banco era un escenario tremendo porque no había forma de devolver depósitos y a su vez había un crack sobre los tomadores de crédito y la quiebra era generalizada a pesar de ser un banco público nosotros ensayamos algunos paliativos sostuvimos la tasa de interés no aumentamos la tasa en las hipotecas como hicieron muchísimos bancos privados tratamos y tuvimos una política de devolver los depósitos más chicos yo me di cuenta en ese momento que los depósitos de menos de 5 mil dólares la liquidez del banco daba para devolverlos tuve una pelea con el banco central ¿sabes? yo me saco de encima 4 mil cuentas devolviendo 5 mil dólares cada uno bueno fueron distintas soluciones pero lo que quiero decir lo que quiero decir que la crisis del 2001 fue el agotamiento de un diseño cambiario y de un diseño de funcionamiento de la economía donde además donde además se le permitió a los bancos que superaran el problema de la falta de medios de pago emitiendo depósitos a plazo fijo nominados en dólares sin tener los dólares y permitiendo prestar en dólares a quienes no generaban dólares o sea yo iba a sacar una hipoteca me la prestaban en dólares pero yo ganaba en pesos descalzaba el sistema eso tenía un límite creo que que como se desencadena la crisis es cuando la falta de medios de pago y esto por ahí Guillermo lo explica mejor que yo comienza a romper el circuito de cobros y pagos de la economía comienza a llegarse a un extremo esto empieza a partir de agosto julio-agosto del 2001 yo me acuerdo que en agosto del 2001 dos importantes dirigentes peronistas que después fueron funcionarios de gobiernos muy importantes vinieron a almorzar conmigo al Banco Ciudad y me dijeron ¿qué hacemos? porque esto no da para más la rueda no da para más y planteaban un escenario de amplitud para salir de la convertibilidad poder salir de ese esquema que por supuesto bueno fue rechazado supongo por el gobierno radical de ese momento digo no es un fatalismo histórico que de la convertibilidad se tenía que salir con 38 muertos en la calle no tenía por qué pasar eso pero hacia agosto del 2001 sobre todo cuando el Fondo Monetario le da la espalda a Cavallo le dice bueno Argentina necesita ir a otro esquema o a otro régimen ahí ahí claramente ahí se termina de empastar todo el sistema de medio de pago no hay posibilidad de reponer stock nadie vende nadie compra las provincias sobre todo la provincia de Buenos Aires con buen criterio emiten moneda salen a emitir moneda comienzan a emitir moneda ya desde el fin del 2000 resuelve el peronismo y la gobernación es peronista emitir moneda para superar el problema de medio de pago y empieza a crearse un circuito distinto no transnacionalizado empieza a funcionar una economía de dos velocidades la propuesta de Rodríguez Sá iba a ser profundizar eso y nacionalizarlo crear un circuito de medio de pago no transnacionalizado y un peso convertible era una solución era una salida después vino la salida de Duvalde que fue directamente la unificación de la moneda y una salida de evaluatoria digo esto queda para otra discusión las dos fueron interesantes y las dos había que asumirlas de algún modo el problema es que se perdieron 20 mil millones de dólares de reservas en los dos años de la alianza y se abultó la deuda en 40 mil millones de dólares producto del megacanje digo ambas cosas podrían no haber pasado ambas cosas podrían no haber pasado porque ni la reestructuración del megacanje sirvió para evitar el default ¿sí? y la fuga de reservas lo único que provocó fue un crack cambiario fuerte porque se triplicó el peso terminó 3 a 1 en pocos en pocas semanas lo que nosotros vivimos en esa crisis fue a partir de agosto del 2001 yo me acuerdo que se olía en el aire una catástrofe eso sí y uno empezaba a no dormir y a ponerse nervioso y gente que empezaba a perder el trabajo y la economía que se iba frenando y no había soluciones ni el déficit cero ni las mesas sectoriales para ser justos porque nos juntó a nosotros cuando asumió como ministro Cavallo en abril del 2001 juntó a un grupo de economistas creo que él quería salir de la convertibilidad ahí y habló de flotar nos explicó una flotación con canasta de moneda con límites pero me parece que ya no tenía ningún poder para ejecutar eso creo que alguien le dijo que no lo haga qué sé yo por qué no sé también dice que quería salir en el 95 después de la reelección de Menem y por eso sale del ministerio bueno eso son cosas de la historia económica pero yo sí recuerdo que a partir de agosto del 2001 la economía se empezó a frenar se empezó a frenar se empezó a frenar comenzó a no reponerse stock comenzó a no producirse comenzó a darse cuenta que los bancos eran cáscaras vacías sí porque teníamos calzados los depósitos en dólares con activos que no recuperaban dólares y era evidente que íbamos a un crack y era evidente que íbamos a un crack y eso se agudizó mucho mucho ya en noviembre y bueno obviamente el primero yo me acuerdo el 30 de noviembre Cavallo nos cita nos anuncia el corralito nosotros pedimos feriado bancario los que estábamos en los bancos públicos dice que no me acuerdo nos citaban en el Banco Nación ahí en los salones del Banco Nación y yo me acuerdo haberme pasado todo el fin de semana el primero de diciembre el 2 de diciembre en el Banco Ciudad implementando lo que iba a ser el corralito y también era presidente de la red Link de la red que me había tocado en la rotación de la presidencia y teníamos que estar viendo la palanca de los cajeros a ver cómo podían sacarse 100 pesos 150 pesos y bueno íbamos y bueno ahí empezaba la gente a reaccionar las situaciones eran muy feas yo le había pedido a todos los empleados del banco que se quedaran todas las horas que se iban a pagar todas las horas extras lo que fuera que atendieran el mostrador que atendieran lo mejor posible e íbamos a un desemboque horrendo pero digo esta caracterización incluso me echada con alguna anécdota personal no sé si cabe pero bueno los encuentros que todo 48 horas adentro de un banco comiendo pizza y tratando de ver cómo se organizaban los cajeros cómo se iba a abrir porque no daba feriado cambiario cambiario bancario cabalos no quiso se tenía que abrir el 3 de diciembre y decirle a la gente no hay ninguna plata una cosa increíble lo que se ensayó fue una cosa uno lo piensa en perspectiva y abría el banco y yo me acuerdo 7 de diciembre 7 de enero del 2002 ya había caído el gobierno ya estaba dualde el banco necesitaba para abrir 70 millones de pesos más o menos perdón 200 millones de pesos 250 en las cajas y teníamos 70 por suerte por suerte yo había gastado hasta el último mango en pagar los sueldos de la ciudad éramos el agente financiero de la ciudad yo le he dicho a Aníbal Ibarra tenés la plata recordemos la ciudad ni siquiera desdobló pero me había quedado con 70 millones al otro día no sé cómo se abre bueno ahí ayudó ahí están los premios la bancaria ayudó declaramos paro esperamos que llegara la recaudación abrimos una sucursal y cerrábamos otra tiramos la llave para que los jueces no nos sacaran la plata de los tesoros bueno digo pero lo sorprendente es que la Argentina llegó a un escenario que los bancos abrían el 3 de diciembre y le decíamos a la gente solo se puede llevar 150 pesos y el plazo fijo espere quien sabe y arreglar los cajeros me acuerdo que era todo tan raro que en esos días entre el 3 de diciembre antes de que cayera el gobierno a fin de diciembre una tarde me llama Cavallo y me dice Feletti pasé por ahí el edificio de Carabelas y está ahí una cola que da vuelta y le digo y ministro por más que abra cajas bueno hay que hacer algo y le digo y si libere por lo menos las jubilaciones y bueno y después hizo un anuncio y creo que liberó 500 pesos para las jubilaciones para bajar la cantidad de gente que estaban en las sucursales otra vez otra vez como se había implementado el plan jefas y jefas se habían cerrado ya estaba dual de ahí ya había plata ya circulaba la cosa un poco mejor pero se habían cerrado los tesoros y en las sucursales sur del Banco Ciudad éramos pagadores y llegaba la gente después de las 3 de la tarde y quería cobrar igual los 150 pesos bueno tuvimos yo me acuerdo que fui a la sucursale de fondar los cajeros automáticos vaciar las cajas de los cajeros automáticos porque los tesoros estaban cerrados y no abrían hasta el día siguiente y con eso se pagó por caja estuvimos como hasta las 11 de la noche pagando los 150 pesos de gente y gente que llegaba entonces las situaciones fueron muy muy feas muy feas muy muy feas ahora imagínense si combinamos el 89 con ese escenario de falta de medios de pago porque en el 89 no sobraban los medios de pago y tampoco había precios pero por otras razones pero ahora acá llevaron a la Argentina un estrangulamiento del sistema de medios de pago que terminó haciendo colapsar la economía de un modo brutal impiadosamente impiadosamente para llevarse 20 mil millones de dólares de reservas y para dejar 40 mil millones de dólares más de deuda sin contraprestación alguna esa fue la experiencia del 2001 la experiencia de los bancos sin plata la experiencia de desarrollar un sistema de medios de pago sin dinero en efectivo a ese extremo se llegó y en un contexto de colapso total del sistema de actividad económica no sé si con esto cumplí la primera parte está se va a tocar la segunda se va a tocar la gente de explicar el modelo vamos a no digo ustedes digo cuando yo hablo de esto se lo decía a Claudia a mi mujer que estuvo 25 años de un modo u otro viendo como me levantaba a las 3 de la mañana levantar los cajeros de la red link que me llamaba el gerente y que se yo mirá que para el peronismo levantar es otra cosa si, si, si los cajeros no dije cajeras los cajeros este lo que si cuando yo cuento estas cosas que parecen tan risueñas en el fondo me corre un escalofrío un escalofrío muy grande pero muy grande porque porque uno ve 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 y bueno no es porque Guillermo dice cierto nuestra generación creo que tuvo el mejor gobierno fue el gobierno Néstor y Cristina casi una revancha generacional y nos toca por delante restablecer al peronismo con otras formas no repetir exactamente lo mismo sino restablecer el peronismo y no sé porque yo estoy hablando de esto del 2001 y les puedo asegurar que me da miedo perdón eh pero tengo que mostrar alguna flaqueza me da miedo que quieren que les diga yo recuerdo eso y que se yo no sé la verdad que haber hecho todo eso para pensar que a lo mejor algo parecido o peor que se yo da miedo pero bueno esta fue la experiencia gracias por permitir compartirla con ustedes que vamos a pedir a Amado que nos formule como como se encuentra con el gobierno porque nosotros decíamos algo en aquel momento que en realidad aquello del 22% y que yo cuento siempre la anécdota un día me llama Julio y me dice loco Julio De Vido que entre otras cosas algún día el movimiento nacional justicialista le va a pedir humildemente perdón al ministro De Vido por no haberlo respondido pero me llama y me dice loco hacete cargo a la Secretaría de Comunicaciones le digo no pero Julio ya está tú la par yo había sido de Entel empleado de Entel como aspirante a medio oficial electricista a los 18 años entonces le digo Julio ya no existen ni las centrales paso a paso ¿qué estás diciendo? me dice ¿sabes qué pasa loco? todos los equipos técnicos de comunicación los fierros no la comunicación sino los fierros son de ellos incluido el nuestro el equipo técnico del Frente para la Victoria que ganó en 2003 eran los gerentes de Telefónico y Telecom retirados en todos los equipos técnicos estaban ellos entonces Kirchner debido a que tenía una cabeza distinta y decían ya no importa anda 60 días después vengo por eso siempre digo que llegué por 60 días nos quedamos dos pero ¿qué quiero significar con esto? que el gobierno nos llegó a nosotros no a nosotros al gobierno de repente nos vimos en el gobierno no sé si se transmite con la nosotros no fuimos por el gobierno vino hacia nosotros por eso la importancia de aprovechar los meses que nos quedan para ir por el gobierno ¡Vamos! 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 en la capacidad que tengamos de reflexionar de crear de construir los mejores planes programas y proyectos que articuladamente se llama modelo no tuvimos eso muchachos cuando llegamos en el 2003 ya habían pasado la foto que caracteriza a Kirchner es abrazado él a sus dos hijos pequeños hijos diciendo ¿y ahora? pero con Boudou no Boudou hubo un tránsito y él llega al gobierno por eso tiene mucho valor no es lo mismo que a vos te llegues que vos llegues él decidió él llegó al gobierno y fue el mejor amado Buenas tardes muy buenas tardes y miren empezamos con esas imágenes tan sobrecogedoras que esto que reflexionaba Roberto te da escalofrío y yo la verdad vine con muchas con muchas ganas con mucha emoción pero la verdad que Guillermo de alguna manera siempre te sorprende ¿no? sí por eso estar compartiendo esta tarde con todos ustedes y con el mejor secretario de comercio de la democracia desde el 83 ahora es un orgullo y les digo porque vieron que se decía que en nuestro gobierno no se hablaba no se podía discutir la verdad que por lo menos nosotros tres hemos tenido chance de hablar de discutir de coincidir de disentir de pelearnos de gritarnos de volver a arrancar y seguir para adelante siempre me parece que eso es parte del valor de estar compartiendo esta tarde Beatriz también y ¿por qué me sorprende y por qué me encanta? porque en la primera exposición encontré mucho más de lo que esperaba encontrar y muchas de las cosas que siento y pienso a estos 55 años con dos hijitos nuevos y con una Argentina para recuperar porque me parece que ese es el marco adecuado que la economía no tiene mucha importancia tiene importancia en tanto y en cuanto herramienta lo importante son las políticas que se pueden llevar adelante en el territorio en la vida de la familia en lo concreto a partir de esa herramienta que es la política y me parece que algo que nos caracterizó en nuestra etapa es un nuevo y verdadero sentido de la palabra heterodoxia me parece muchas veces cuando se nos habla de heterodoxia son ortodoxos de otra cosa y ahí hay un problema porque nuestro movimiento tiene que ser policlasista tiene que ser profundamente nacional y cristiano pero a la vez tiene que comprender otras cuestiones que están dando vuelta en nuestra patria un montón de reclamos que están dando vuelta y que a veces no encuentran interpretación y saben una cosa me parece que el desafío más grande de este año y medio que queda es poder armar ese peronismo como cabeza de un frente hacia las elecciones que vienen y después voy a volver sobre otra reflexión de Guillermo que me parece central a la hora de pensar y repensar esto porque si en algo ha tenido éxito esta etapa del capitalismo financiero transnacional del consenso de Washington es emparcializar los reclamos y no permitirles entender que sin un cambio de fondo estructural de modelo hacia adelante no hay posibilidad que ninguno de esos reclamos sea comprendido y retenido y llevado adelante por un gobierno entonces quedan como reclamos quedan como reclamos a veces tan simpáticos puede un presidente machista decir que está a favor del feminismo pero esto no es la verdad es simplemente una máscara de una historia donde no se reconocen derechos y nosotros esto lo teníamos claro de hace mucho en este tránsito a llegar al gobierno porque a veces las cosas no se dijeron la suficientemente que se había tener que decir porque hay otro de los temas que planteó Guillermo que es el orgullo me parece que nuestro espacio cayó muchas veces en querer analizar la política con los criterios conceptuales del enemigo y ahí hay un gran problema para pensar la patria y entonces aparecieron caracterizaciones erróneas si fulano está el cosa si mengana está el otro si perengano está el otro y la única verdad es la realidad había que ver esas hombres y mujeres que pretendían pretendíamos pretendemos interpretar a la patria interpretar esta disyuntiva que hoy me parece que es tan fácil de decir como lo pensó Perón hoy la discusión es patria o colonia no hay otra discusión en la argentina eso es la oligarquía que quiere ser colonia y muchos de nosotros que queremos tener una patria pensar una patria ayudar a construir una patria pero fíjense como se ocultaron las cosas muchos de nuestro gobierno tenían vergüenza de hablar de la jubilación para más de casa nos están llenando el ansés de cualquier cosa y para nosotros para algunos de nosotros no fue una política solamente para la tercera edad fue la mejor política de género que un gobierno podía tener de verdad de verdad no de verso porque en definitiva si el capitalismo decidió no remunerar algunos trabajos no quiere decir que esos trabajos no existan y entonces el movimiento peronista encontró un mecanismo para retribuirlos aunque sea en la tercera edad para empezar por eso nosotros estamos muy orgullosos de decirle jubilación para más de casa muy orgullosos y de seguir diciéndole así pero claro cuando hay funcionarios que no están convencidos cuando hay parte del proyecto que no cree en el proyecto y sobre todo cuando esas partes se abran con los medios utilizan esas cuestiones que en realidad deberían ser centrales y piedras angulares para denostar algunas compañeras y compañeros por eso el otro tema que tocó Guillermo que me parece medular y central es el tema de esta palabra que ahora está tan de moda que es la unidad yo creo que la palabra unidad nos la quisieron meter como un virus pero nosotros con la fortaleza del campo nacional y popular la vamos a convertir en una vuelta de yudo en nuestra más grande fortaleza en la que viene de aquí hacia adelante porque nosotros estamos convencidos que no se trata de personas no se trata de nombres mucho menos se trata de fotos se trata de establecer el programa de coyuntura o un programa de mediano o largo plazo o en el punto en que puedan converger y entonces hacer converger la fortaleza hacia adelante de lo que tiene que ver que es necesario para ganar la elección pero también para ser el gobierno que la patria necesita entonces nosotros estamos convencidos que podemos resolver estas dos cosas con un programa no de 100 puntos no de 26 puntos tal vez de 10 puntos de 6 puntos para que de abajo hacia arriba le digamos a los dirigentes que se paren de un lado otro de ese programa y entonces sean ellos los que se autoseleccionen si van a responder al pueblo si van a responder a la patria o si van a responder de alguna manera a la colonia yo estoy convencido que la mayoría la enorme mayoría de los dirigentes del peronismo va a tener muy claro donde pararse y se va a parar ahí porque no hay que ser tampoco como dijo estar señalando permanentemente con el dedo y después resolveremos las otras discusiones las otras cuestiones va a haber mucho tiempo porque si logramos que este pequeño bache en la marcha de los pueblos sea no como en otras épocas sino que sea un bache de 4 años solamente vamos a tener muchos muchos años de ahí en adelante para resolver las cuestiones que necesita nuestra patria en estos tiempos entonces ¿cómo llega uno al gobierno? que era la pregunta y tiene que ver con estudiar con comprender con animarse a desafiarse a uno mismo a entender que muchas cuestiones que uno piensa o pensó no eran correctas que no tenían el marco de análisis adecuado que a veces la teoría también requiere una teoría de la historia una teoría de las ideas una teoría de cada uno de los países y me parece que a mí por lo menos me sirvió mucho escuchar muchas cosas en el tiempo pero sobre todo en lo que pasó que contó Roberto y lo que pasó de ahí en adelante porque cuando uno escucha a un dirigente decir que la verdad que lo más importante es la mesa de los argentinos y bueno da para pensar toda la teoría económica alrededor de eso y hacer el esfuerzo de poder repensar esa cuestión porque la verdad es que a partir de esa idea que parece muy sencilla y seguramente muchos de los grandes pensadores de un lado y de otro de la economía se nos han burlado nos permitió a nosotros pensar que esa mesa requería que se pudieran sentar todos todos los que pensaban como nosotros los que no piensan como nosotros los que tienen distintas edades entonces ese modelo es un modelo además que lo instrumental es capaz de irlo cambiando en el tiempo porque lo importante para el modelo es esa mesa entonces la economía es una cuestión instrumental y los objetivos son lo importante nos permitió que en esa mesa se sentara un papá que había conseguido un trabajo y esto para nosotros tenía un valor significativo más de 5 millones de puestos de trabajo formales a través de distintas medidas de distintas medidas que en la otra punta se sentaran las abuelas y los abuelos que reconstruimos de alguna forma un sistema jubilatorio que estaba destruido destruido porque yo no quiero otra vez volver con el tema de la SAFJP ya lo sabemos todos pero lo pudimos reconstruir también en el centro de la mesa se sentaron las pibas y los pibes que pudieron ir a las nuevas universidades que ni se habló de que se aranezalearan las universidades como en otra época todo lo contrario que se mejoró el sistema educativo que se mejoraron los sueldos de los docentes ¿estaba todo hecho? no, no estaba todo hecho pero la verdad que en la mesa todos nos podíamos sentar y me parece que eso también tiene que ver con otras cosas ustedes dicen con los huevos de moreno decían a mí me llena orgullo eso pero no es solo huevo que no es menor que no es menor el tema porque muchas de las cosas que hicimos nosotros hubo otros que no se animaron a hacerlas así que yo estoy muy contento de haber enfrentado esas cosas y además nosotros de verdad pensamos en los 40 millones miren hoy tenemos un gobierno que ni siquiera piensa en sus votantes ni siquiera en sus votantes ¿qué va a pensar en las clases populares? ni siquiera en sus votantes nosotros creo que funcionamos de otra manera ningún sector productivo industrial comercial agropecuario puede decir que de alguna forma no trabajamos también para cuidarlo y lo digo de verdad y con el corazón pero cuidarlo es la justa medida una cosa es cuidarlo y otra cosa que se pueda apropiar de toda la riqueza de los argentinos yo recuerdo que en el año 2011 el G20 en Francia tenía como lema que la culpa del hambre en el mundo era de los países productores agropecuarios y entonces que iban a poner un sistema de precios regulados por los países industriales y iban a hacer un stock de reserva que lo iban a manejar los países industriales nosotros hicimos el bolso y fuimos a decir que es una locura y sabíamos que ni nos votaban ni nos acompañaban pero no íbamos a permitir que la Argentina estuviera sometida a los intereses extranjeros que en definitiva eso es lo que un gobierno debe hacer que los intereses de la patria se resuelvan dentro de la patria aún a veces con algún error con alguna cosa para discutir pero adentro de la patria y entonces hicimos el bolso y fuimos a defender estas cuestiones y el planteo argentino era muy claro era no hay hambre en el mundo porque los países industriales no permiten que se industrialicen los países que no tienen industria no por la cuestión alimentaria y entonces como muchas figuras de nuestro gobierno por lo menos con quienes nos toca compartir este encuentro hoy que se me interprete bien tenemos vereda cordón y calle o calle cordón y vereda podemos resolver las cosas del día a día y también podíamos sentarnos a discutir en cualquier mesa con la tranquilidad de que sabíamos de que estábamos hablando y sin ninguna vergüenza ni complejo de inferioridad en ningún lugar ni con los industriales y los empresarios ni en los organismos multilaterales ni con otros países y me parece que ese tal vez sea lo que más nosotros podemos transmitir para los tiempos que vienen como capital humano de nuestro espacio nosotros tenemos que colaborar en la formación de cuadros de mujeres y varones que no tengan vergüenza de representar lo que representan que no necesiten hacer ningún guiño a nadie porque a veces en el guiño se va el concepto o se va el fondo de la cuestión y es preferible a veces quedar un poco como rústico que hacerle un guiño al que viene a quedarse con la mesa de los argentinos por eso me gustaba el encuadre conceptual político teórico filosófico si me permitís con el que comenzó la charla porque tiene que ver con lo que nos enamoramos con lo que nos comprometimos y con lo que vamos a seguir estando enamorados y comprometidos acá adelante por eso yo estoy convencido y los compañeros de las áreas específicas que son las únicas importantes en realidad porque tienen que ver con la vida de las mujeres y varones de este país me parece que no no hay que hacer muchos guiños hay que estar convencido que representamos la patria y el pueblo y hablar de frente y bancársela y en ese bancársela va lo mejor que uno puede dar que es el amor por aquellas cosas que uno cree y siente y en definitiva ni creemos ni sentimos en otra cosa que no sea ser una patria libre, justa y soberana y en eso estamos como queremos hacer un formato distinto y vamos a aprovechar y vamos a aprovechar que amado es multifunción viste que tiene esas cosas yo me lo he quitado pero bueno pero no importa el peronismo todo lo resuelve así que amado anda y ahora vamos a escuchar a ver como canta y como canta nuestra compañera vamos abrazo 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 ahí trigo a duco Adriana Acosta y amado Vudú ale vamos compañeros hola ahí está esto complica más a Vudú saquen fotos chicos bueno vamos a hacer un clásico ustedes saben que si hay algo que nos quieren sacar es la alegría de abajo de la uva vamos Guillermo no gracias ya y ah a Vuelvo y lanzuelo Vuelvo a empezar de nuevo Otra vez el doble en la mano Para cantar para jugar el juego Cuando quieras Caminando, caminándote En mi calle quizás Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas Me decido no El problema es otra vez la situación Cada vez peor el corazón Yo camino todo Y veo Y cada vez que quiero Y te espero Caminando, caminándote En mi calle que quizás No pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas Decir no Decir no ¡No! 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 Cuando mi caluz Se hizo crea de mí Y no deje todo Por esta soledad Y de una vista en la penteza Y su sacrificio se abrazó a la cruz al amanecer Yo les doy, beso por vos Les doy, beso por vos Morí sin morir y me abrazó al dolor Yo les doy, beso por vos Y de una vista en la penteza Mi cuerpo se cae, solo veo la luz al amanecer Rezo, beso por vos Rezo, beso por vos Argentina, beso por vos Rezo, beso por vos Me dejé las tortillas y me sentí amor Me curé las heridas y me sentí amor De amor De amor Entonces 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 Rezo por vos Entonces yo rezo Rezo por vos Y quemé las portillas Y me sentí de amor Y cubre las heridas Y me sentí de amor De amor Y me sentí de amor Rezo Rezo por vos Rezo por vos Rezo por vos Rezo por vos Rezo Rezo por vos Adriana Costa Y amado Vudú Para nosotros compañeros Para no perder nunca la alegría ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como verán Así que venga para acá, venga, venga Después de sacar la foto Ah, porque se tiene que sacar ahí con los... Dale, dale, dale Porque esa va a ser la tapa del disco, dale Mirá, Boudou, escuchá, Boudou Si yo presenté un libro en la sociedad rural Tu disco va a ser en el Luna Paz Compañeros, quiero pedirles, por favor, que entremos Falta mucho todavía, hay mucho más para compartir Se están juntando todos aquí y en verdad se ve mucho mejor de allá Por favor, si se van corriendo al fondo Y entramos todos, y aquí necesitamos lugar, gracias Sí, bueno Vamos Vamos a A la parte más relevante del acto Que obviamente no fue Y cuando hablamos los economistas Sí fue muy importante cuando cantó Boudou y Andrea Pero ahora viene la parte relevante Que es cómo la política económica impactó en cada uno de los sectores Porque si no, no sirve para nada Como decía la canción Solo literatura, ¿no? Y los peronistas no estamos solo para literatura ¿Está bien? La canción, ¿te acordás? Sin sexo es solo la literatura Bueno Nosotros Mirá como aplauden el tipo Mirá como aplauden Por lo tanto, si hacemos Política económica Se tiene que expresar Y si fue correcta la política económica Se expresa Y es lo que vamos a escuchar ahora Y algo mucho más sustantivo Solo Hay un modelo de desarrollo económico Permanente y sustentable en nuestra patria O como quiere su santidad Y queremos todos los peronistas Si los dirigentes sindicales Y los dirigentes empresarios Lo hacen propio No es cierto No es posible pensar Un modelo de desarrollo Porque se junta la inteligencia Esa es una estupidez Marxista o liberal Marxista o liberal Nosotros somos Como decía Pacundo Cabral Ola bajito Que ahí está la verdad Si los muchachos Del movimiento obrero organizado Si los muchachos Dirigentes empresarios No hacen propio El modelo de desarrollo No hay modelo de desarrollo Lo demás son construcciones teóricas Lo demás es literatura No es sexo Y los peronistas sin sexo Por lo tanto Por favor ¿Cómo viene? ¿Directora? ¿Dónde está mi directora? Andreata Dijo a la directora Pero no hay una Sí, cuando volviga Entonces Arranca nuestro médico de cabecera Y el médico de familia Que todos queremos Adrián Andreata Un militante de la salud del pueblo Que sabe Que la prevención Recibe el bienestar de todos Y trabaja incansablemente Por más salud Para más niños Desde su puesto En hospitales públicos Conoce mejor la realidad Que nadie Médico pediatra Diplomado en salud pública Con un máster En planificación estratégica Sanitaria Fue subsecretario de salud De la ciudad de Buenos Aires Interventor del PAMI Y siendo los niños Su prioridad absoluta Formó parte del consejo De administración Del hospital Garraham Para Adrián Andreata Las políticas públicas de salud Deben estar enfocadas En la prevención Más que en la cura El doctor Nuestro compañero Adrián Andreata Gracias compañeras Gracias compañeros Y profundamente Agradecerlo A estos compañeros Y a los que me van a acompañar Con posterioridad Que no solo Son peronistas Por naturaleza Sino que además Lo demuestran día a día Como lo han demostrado En cada momento Que han estado En la gestión Y que Llegaron a la felicidad Del pueblo Varias cosas Suceden Y se me cruzan Y Tiene que ver Con la historia Si bien En reiteradas Oportunidades Hemos visto Las imágenes Del bombardeo Del 55 Aún hoy Y repitiéndola Tantas veces No deja de emocionarme ¿Por qué digo esto? Porque el peronismo Es fundamentalmente Humanista Y cualquier cosa Que le pase A cualquier niño A cualquier anciano A cualquier mujer A cualquier hombre Nos pesa Y nos duele Y digo que teníamos Que ver la historia Porque también Tenemos que poner En valor Las diferencias Que existen Entre Un gobierno oligarca Como el que tenemos hoy Como nos dio la historia Y nos ha demostrado Muchas veces Y lo que pensamos De este lado En el bienestar Del pueblo Y por eso Quiero reseñar También historia Porque Previo a Perón Había escasos hospitales Que lo regenteaban Las damas de beneficencia Hasta que apareció El peronismo Con Perón Y apareció un grande El doctor Ramón Carrillo Que es mi fila Ramón Carrillo Era un médico Neurocirujano Pero transitaba A diario Todos los hospitales públicos Y veía el sufrimiento De todos Y sabía Cuáles eran las falencias Por eso se hicieron Hospitales Centros de salud Inmensas cantidades Que Son hoy aún Casi la inmensa mayoría De los que forman El Sistema Nacional De salud pública Que cosa En la construcción De esos hospitales También intervino Alguien que No hace falta nombrarla Que fue Eva Perón Y en esa construcción Recuerdo yo Cuando visitaban Los primeros hospitales El primer hospital Que me tocó visitar O trabajar Mejor dicho Es decir En prácticas Era el hospital De San Martín Ex-Caxtex Y actualmente Eva Perón Ahí Empecé a recorrer Los pasillos De ese hospital Y dije Que maravilla Porque Veía Todos los mármoles Que cobijaban A las escaleras A los pisos A las salas Y le pregunté Al director Que era un compañero También Le dije Che que maravilla Esto Que construcción Pensá que tiene Más de 50 años Y es una realidad Si bueno Pero este era un designio De Eva Perón Que dijo Que los humildes Tenían que tener Las mismas características Y las mismas posibilidades Que cualquiera De los ricos Que visitaban Los mejores sanatorios De la Argentina Entonces El primer ministro De salud De la Argentina Que fue Ramón Carrillo También hoy Reflejaron una frase Que decía Que frente a las enfermedades Hay frente ¡Vamos! Que frente a las enfermedades Que generaba La pobreza La tristeza La tristeza Y el infortunio Social de los pueblos Los gérmenes Como causa de enfermedad Eran unas pobres causas Y en esto Está la definición Estaba diciendo Que no alcanzaba Solamente con hacer edificios Con dotarlos Sino que dotarlos Al recurso humano Y una política De prevención Y de medicina social Inédita En el mundo entero Este fue Ramón Carrillo Y hoy quiero homenajearlo Porque para mí Es mi función Y digo esto Y la reseña histórica Tiene que ver con esto Porque si bien fue esa revolución Ustedes se acuerdan Del albergue de Guarnes El albergue de Guarnes Iba a ser El hospital de niños Más grande De toda Latinoamérica Con mil camas Que fue abandonado Por la desidia oligárquica De la revolución libertadora Que provocó Al gobierno de Perón Lo mismo Que están haciendo Estos ahora Con todos Los derechos Que puede tener el pueblo Y que los están cortando Uno a uno Y arrinconándolos Sobre el piso Pero no es solo eso El peronismo Siguió evolucionando Y cuando vuelve En el 73 Crea el Sistema Nacional Integrado de Salud El famoso STIS Que se pudo empezar A aplicar solamente En dos o tres provincias En El Chaco En Formosa Y en San Juan Y en La Rioja Pero todavía No se había implementado Empezó a implementarse Hasta que Otra vez Otra dictadura Otro bonilaje Otra oligarquía Vuelve a cortar Todos los principios Del peronismo Para darle La mejor salud Al pueblo Y por supuesto Sin hablar De los desastres Que hicieron Es muy importante Esta charla Porque se habla De la economía De la década ganada Y como lo decían Anteriormente Los compañeros Que precedieron Nada hubiese podido Ser posible En políticas sanitarias Educativas Y sociales Si no hubiese Puesto una economía Al servicio De las necesidades Del pueblo Por eso Por eso Yo quiero mencionar Algunas de las cosas Que hizo este gobierno Y que todavía Las tenemos Muy presentes No solo Se crearon Más hospitales Y se equiparon No solo Se produjeron Los programas Preventivos Uno de ellos Las vacunaciones 19 vacunas En el calendario Oficial ¿Por qué? Porque está pensando En el pueblo Porque está pensando En los niños Porque está pensando En el desarrollo Y también La política económica De comercio exterior Defendiendo la mesa De los argentinos Que es la comida De todos los días Genera el desarrollo De los chicos Para un futuro mejor En cuanto a inteligencia En cuanto a educación Y en cuanto a crecimiento Cosas que esto dio En la década ganada Pero Podríamos decir Un montón de cosas Porque también Se vio El programa De progresión responsable Que humildemente Tengo parte En la creación Y esto generaba Algo que está en discusión hoy Que es el tema De la despenalización Del aborto Pero que en definitiva Daba las herramientas Educativas necesarias Para que estos hechos No ocurrieran Que obviamente Esto coincidía Con la disminución De la maternidad De la mortalidad materna Digo Estas son cuestiones Increíbles También se hizo El plan Cunita El plan Cunita Que además me tocó Coordinarlo en su momento Y también Yo vi Cómo bajó La mortalidad infantil A un dígito En la Argentina Y esto lo hizo Un gobierno peronista En esta década ganada Y tantas cosas más Tantas cosas más Que a veces los tiempos No nos dieron Para poder resolver Pero como estamos Ayornados Y vamos a trabajar Para el futuro De todos los argentinos También pensamos Que tenemos que tener Un sistema integrado De salud Que pueda converger En los tres subsectores Tanto el público De la seguridad social Como el privado Para que todos tengan Una atención igualitaria Y equitativa Y de la mejor forma Para los argentinos Quiero explicar Simplemente De qué se trata esto Porque En el año 2002 En plena emergencia Cuando Tomó el gobierno El peronismo Y Dualde Lo conducía Nosotros Elaboramos En el foro De la seguridad social Argentina Con algunos Economistas Y con Sanitaristas Ese proyecto De emergencia Sanitaria Que incluía Esta cuestión Y teníamos las herramientas Porque a diferencia De la SNIS Que se hizo en el 73 Hoy teníamos La superintendencia De servicio de salud Que era la que generaba Toda la recaudación Para cubrir Todas aquellas enfermedades De alta complejidad O de baja frecuencia Y alto costo Para que beneficiaran Al pueblo en su conjunto Y no a unos pocos ¿Qué dijimos? Si tenemos El 35% Que está En la seguridad social Tenemos un 40% Que está En el sistema público Y tenemos solamente Un 25% Que se encuentra En el ámbito privado Si todos Coordinamos Un sistema Integrado En el cual Se aporta Así como aporta La seguridad social Hoy las obras sociales Aportan un 10% Al fondo de redistribución Solidario Porque está La solidaridad Entonces ese fondo De redistribución No solo tendría Que estar Aportado Por la seguridad social Sino también El 10% Por el Estado Y exigíamos En ese mismo documento Un 15% A partir de los privados Para que todos Pudieran Tener Una atención Igualitaria Y equitativa Y digo esto ¿Por qué? Porque cuando uno Analizaba sanitariamente La tecnología Que había Y lo relacionaba Per cápita Cuanto servía Sobraba Sobraba tecnología Y esto era tan importante Que para nosotros Si eso Sobraba Quiere decir Que a alguno Le faltaba Con lo cual Si hacíamos algo Equilibrado Para todo el mundo Y en un mismo sistema Todos podían tener Alcance A la mejor tecnología A los mejores medicamentos A la cura del cáncer A la cura del HIV Y a todas las cosas Que se necesitaban Para resolver Los problemas sanitarios De la pandemia Y que no haya dudas Que esto es así Y como dije al principio Los peronistas Somos humanitarios Y voy a contar Una anécdota Si me permiten Que me ocurrió Cuando lo era Miembro del consejo De administración Del Garra Recuerdan que En Tucumán Había habido Problemas graves De nutrición Infantil Muy graves Se puso El Estado Puso todo Para resolver Ese tema Y la solidaridad Del Garra En su momento Que estaba por cambiar Su resonador magnético Dijimos ¿Por qué no se lo donamos A Tucumán? Y eso Y así fue Pero tardó un poquito En llegar El resonador Al Garra Y Por supuesto Fue trasladado Ese resonador Para que lo tuviera Tucumán Que no lo tenía Que era para la atención pediátrica Para los diagnósticos pediátricos Y nos juntamos Con El presidente Kirchner Con Néstor Kirchner En su despacho En la Casa Rosada Fuimos a agradecerle La gestión que había hecho Y en ese momento Corría El mes de septiembre De 2007 Recuerden La fecha Septiembre De 2007 Y finalizaba Su mandato Porque ya no era candidato Candidata a la Cristina Finalizaba su mandato El 10 de diciembre De ese año Al estar con él Y agradecerle Fuimos con la Jefa de imágenes Que en su momento Dice Sí Lo que pasa Que se tardó tanto Y hoy sería ideal Tener un resonador Multi-slice De 128 partículas Que podríamos definir Mucho mejor Las enfermedades Prevenirlas Y resolverlas Estaban junto A Néstor Estaba Alicia Kirchner Y estaba Ginés González García Ginés Obviamente Como un buen Sanitarista Dice Bueno Otro resonador Más No es conveniente Porque aparte De la cantidad De resonadores Por sobre la población Es excesivo Tenemos lo que tenemos Y todas las cosas Y Néstor dijo ¿Cuánto vale Ese resonador? Y me acuerdo Que le contestamos Alrededor de Un millón y medio De dólares Entre un millón Doscientos Y un millón Quinientos Con las obras De preinstalación Y demás Dijo Bueno Que lo pague Vudú Antes Antes Que termine Mi mandato Y que yo me vaya Quiero ser Resuenador En el Garrahan Ginés Empalideció Porque no sabía Que contestarle Y entonces Sin mirar Nada La mira A Alicia Y le dijo Vos te vas a encargar Y quiero que lo resuelvan Rápidamente Antes de que yo me vaya Bueno Les quiero contar Que el 30 de noviembre De 2007 El nuevo resonador Estaba en el Garrahan Gracias a la atención Del compañero Néstor Por eso Cuando hablamos De humanismo Y solidaridad Y de la doctrina Social cristiana Nos sentimos tan identificados Con el peronismo Porque siempre estamos En pos de ayudar A cada uno Algunos Tendrán partes E intereses Lo que si sabemos Que lo que somos Peronistas de corazón Y que ponemos Los huevos arriba De la mesa Vamos a hacer lo imposible Para que vuelva a ser La nación grande Como fue Argentina Y la felicidad De todo su pueblo Muchas gracias Vamos a pasar A una compañera Muy querida ¿Está todo listo Maestro? Muy bien Hay una canción Que dice Que cuando la pimpi habla Hablan todas Las mujeres ¿Es tan cierto? Desde su puesto De trabajo Como funcionaria Militó Por las mujeres Por las descamisadas Por las sin voz Fue la subsecretaria De defensa Del consumidor Presidenta Del consejo Nacional De la mujer Presidenta Del consejo Nacional De niñez Adolescencia Y familia Diputada En la legislatura De la ciudad De Buenos Aires Desde 1994 Y hasta la actualidad En la secretaria General De Amas de Casa De la República Argentina La pimpi Colombo Llegó desde Tucumán Natal Para militar La enseñanza De nuestra compañera Evita Ella sabe Que el movimiento Femenino No existe Sin justicia Social Que gusto estar acá Gracias Guillermo Que buena idea Que buena introducción Que hemos tenido acá Repasar Recordar Y darle Semejante Marco A este encuentro De militantes Que tenemos bien en claro Que hablar de la unidad Significa Hablar de un peronismo Que esté bien plantado Porque tenemos Una responsabilidad Con nuestro pueblo Amado ¿Cómo te muestres? Pero ese día En el Banco Nación ¿No? Como dos horas y media Se ha demorado Ya no sabíamos De qué disfrazarnos Para entretener a las chicas Y tenía que cruzar la calle Nomás Tenía que cruzar así ¡Qué barro! Pero estuvo bueno ¿Eh? Pero estuvo Sí, has visto Perdón Perdón Pero debo decir Hablando Uno siempre Piensa que Las anécdotas Y las vivencias Personales Son Las que le dan Tanta Tanta realidad A las cosas Por las que luchamos ¿No? Me acuerdo Un día Cuando Todavía Amado No estaba En el ministerio Todavía estaba En el ANSES Y nosotros Estábamos encaprichados Con que venga A una A nuestra Casa Del sindicato De Amas de Casa A conversar un poco Con las compañeras Y algunos compañeros Que siempre los traemos De colado A los maridos Porque nosotros Nos integramos La mujer y los varones Porque sabemos Que todos juntos Es que vamos a ser La patria libre Justa y soberana Y no que vamos a andar Solas por ahí Lo mismo a ellos No lo dejamos que voten En el sindicato Pero bueno Todos los demás Sí Entonces estábamos ahí En ese patio Que tenemos Que es muy lindo Cuando llega Amado Estamos conversando Y tenemos una compañera Que Jubilaba a ella No como ama de casa Sino como empleada De banco Que tenía acá La bronca De que Kirchner Había dado Trece aumentos A la jubilación mínima ¿Se acuerdan? Y ninguna actualización A los otros Y le reclamó A Amado Si por qué Le daban Jubilación A quienes no habían Aportado nunca Sea a nosotras Las amas de casa Entre otras Y no Y no Le aumentaban Y no le Actualizaban Como merecían Las personas Que habían trabajado Que habían tenido Sus aportes Y ahí me gustó Mucho Amado Ahí lo quise Mucho más Que nunca Antes Ni después Ni nada Porque Amado Le dijo Algo así Si el peronismo Viene al gobierno No es para Mejorar un poquito A todo el mundo Igual En la enorme Desigualdad Que tenemos Sino justamente Para cambiar La historia Y para que los Que nunca Tuvieron Tengan por fin El reconocimiento Del Estado Y la respuesta Que se merece Después de una vida De trabajo Y eso es Lo que la de Saladada Le significó Entre otras cosas A las mujeres Grandes Y a los varones Grandes Que por años Habían trabajado Y sin embargo No es que Vamos a corregir Algo que se dice No aportaron No hermana No es que no aportaron No les hicieron Los aportes Porque la obligación De hacer los aportes No es del trabajador No es cierto Roberto Es de quienes Los emplean De quienes Los negrean De quienes Soñarían Soñarían con este Gobierno Que volvamos a la época Que nos contaban Los compañeros Nuestros de la potia Cuando eran Chiquitos Y iban Y iban al almacén De ramos general El día de pago Y eso es lo que era Antes de Carrillo Antes de Perón Antes de Evita Iban al almacén De ramos general Del ingenio Esperando Que el encargado Del almacén Agarre la libreta Con el nombre De su familia Y dijera Colombo Y revoleara La libreta Y mi compañero En cuatro patas A levantar la libreta En la que iba a figurar Cuanto todavía El trabajador Le quedaba debiendo Al ingenio Después de un mes Entero de laburo Y eso es lo que vino A cambiar el peronismo Y en nuestra década ganada Iba a integrar Esos trabajadores Que después De la revolución Libertadora Y después Del proceso De la dictadura Que no fue Solamente militar De la dictadura Cívico-militar Del año 76 La que se llevó Tanto compañero De lucha La que dejó Sin trabajo A tanta familia La que nos llenó De miedo Y de silencio Que todavía hoy Vemos que están En deuda Con nuestro pueblo Y entonces Nosotros decimos El peronismo Es el que vino A darle la dignidad A nuestro pueblo Trabajador Es el que nos permitió Tenerla En cada uno De su gobierno Es el que permitió Con Perón Y con Evita Pero también En nuestra década ganada Y por eso Cuando Como dice Amado Atreverse a hablar De la jubilación De amas de casa Todavía las amas de casa Jóvenes No tienen resuelto Qué va a pasar Cuando ellas lleguen A la edad de jubilarse Todavía No estamos En el final Del camino Pero bien Se ha hablado aquí De que Si no se remunera Decía Amado El trabajo Por lo menos Que cuando lleguen A la edad Estén grandes Y ya el cuerpo No responda Y ya no puedas Encarar Con el mismo Ímpetu La tarea Que no tengas La mano vacía Que no tengas Que ir a pedir Como si fueras Un mendigo Sino con la dignidad De que ha trabajado Toda su vida Y se ha entregado Para que en cada casa Haya un hogar Para que en cada mesa Esté lo necesario Para que cada hijo Tenga saludación Para que cada uno Se cuidara En su salud Y entonces Cuando seas grande Tengas El derecho Y el orgullo Porque el peronismo Te lo dio Porque juntos Lo construimos Tengas el derecho Que merece Todos y todas Los trabajadores Y hoy En esta época Que son tan jorobadas Porque como bien Lo dijo Guillermo Del primer día De este gobierno Hermano Como bien dijo Guillermo Esto es un gobierno De oligarcas Porque no es que Es un gobierno De empresarios No es un Perdóname No, pero yo No soy de las que cantan Lo que ustedes Le cantan a Guillermo A mí lo que me gusta De Guillermo Es que tiene Cabeza Corazón Y coraje Ustedes lo llaman De otra manera A mí me gusta Cabeza Corazón Y coraje Y eso es lo que Queremos tener Todos nosotros Lo que necesitamos Y estamos Obligados De cierto A tener Cuando Guillermo Empezó a hablar En tanta soledad Sobre que este Era un gobierno De oligarcas Cuando empezó A decir Que Macri No era Macri Si no Macri Bueno Lo mismo Estamos hablando De lo mismo Era Blanco Villega Y sorprendió Como dicen los muchachos Como dice Roberto Siempre nos sorprende Y fue instalando Con esa vocación Con esa decisión Fue instalando En la discusión Y hoy A veces hasta con Lógicamente Con el de virtuando No entendiendo muy bien Pero ahora Se perdió el miedo A hablar de la oligarquía Por ahí muchos No entienden muy bien De qué hablan Pero no importa Por lo menos Le perdieron el miedo A hablar de oligarquía Muchos de nosotros Yo soy una persona grande Milito hace muchos años Cuando Cuando Llegamos con Kirchner Llegó Kirchner al gobierno Y habíamos laburado Para eso Fue una cosa Tan Tan grande Tan de crecimiento Esa sensación De que volvíamos A poder No solo cantar La marcha Después vino Alberto Fernández Perdón No sé si estamos todos Por la unidad Pero vino él A decirle a todo el mundo No hay que cantar la marcha No hay que cantar la marcha La marcha no se canta Porque Acá hay muchos otros Que no son peronistas No hay que molestar A los demás Bueno Eso fue una boludez Pero la verdad Es que la llegada De Kirchner al gobierno Significó Significó Para muchos de nosotros Para muchos de nosotros Los viejos Los que llevábamos años De militancia Significó Una bocanada De aire Me encantó Una vuelta Que la escuché A la Eve de Bonafini En un acto En el Ministerio De Desarrollo La Eve dijo A mí me emocionó La Eve dijo Era un actito pequeño Creo que inauguraban Un salón Que le ponían algún nombre No me acuerdo Era una cosa chiquita Y yo inauguraba Con la Alicia Kirchner Por eso caí ahí Tuve ese privilegio De estar ahí Y la Eve Y la Eve dijo Que ella se había Reconciliado Con la idea De patria Se había Reconciliado Con la bandera Con el gobierno De Kirchner Y yo creo que Como la Eve Muchos argentinos Nosotros pudimos Volver a sentir Que esa era Nuestro lugar Que nosotros Somos Orgullosamente Peronistas Y también somos Orgullosamente Argentinos Y voy a decir algo Y voy a decir algo Políticamente Inconciliado Tire el agua Tire el agua Tire el agua Bueno Voy a decir Este Voy a decir algo Políticamente Incorrecto Comprendo Que la reforma Constitucional Del año 94 Que tuvo Un sentido Político Tenía una importancia Para ese momento Para el Gobierno Y que Eso aprovechó El radicalismo Para llenarlo De boludeces Parece Quioquitos Llenaron De boludeces ¿Verdad? La constitución Del año 94 Nos llenaron De instituciones Cuyo único Propósito Es tratar De que El presidente No presida Tanto Tratar De que Los organismos Del estado Que tienen Una función Dentro del Ejecutivo No funcionen Tanto Sino que Nos llenaron De defensorías Diversas Cuyo propósito Es poder ir A los canales De televisión Hacer Declaraciones Presentar Demandas En la justicia Ahora Para la gente Para el pueblo Para las acciones De gobierno Menos Die Nos llenaron Como Quioquitos Nos llenaron De boludeces Y cosas peores Me acuerdo Una vuelta Porque yo Yo caí a trabajar Con Guillermo Muy a su pesar Y es mío No, pero Pará Yo no tenía Pesar Para trabajar Con él Yo tenía Una buena opinión De él Conocido De lejos No voy a decir Cómo cambió Todo Bueno, nada Yo acababa De ordenar Bueno, no Yo Todo el equipo De laburo El consejo De la mujer Que era un desastre Cuando nosotros llegamos Los radicales Habían hecho Una Una barbaridad Que yo al principio No entendía Cuando llegué Me dijeron Que había habido Una abstención De la auditoría Y yo dije Bueno, yo venía De la legislatura Cuando te abstené Quiere decir Que no votas Que hay algo No, yo no sabía Que una abstención En la auditoría Del Banco Mundial O del BID Implicaba Que estar a tal quilombo Tus papeles Que no podían decir Si habías administrado bien Si habías gastado bien La plata Si la habías aplicado Aquello para lo que Se te había prestado Eso Eran los radicales En el gobierno Eso era La ¿Cómo se llama? La Estorani La carvencita Estorani Todo el grupo Visto a la familia Estorani Al frente De la administración De la cosa pública Y me tomó Tres años Y medio Ordenar Laboriosamente Eso Y cuando parecía Que había Concierto Que la Felisa Michelli Me aumente un poquito El presupuesto Que era miserable Y me disponía A gastarlo Recorriendo A la Argentina Hablando Con las mujeres Organizando Trabajando Me llama La presidenta Y me dice Que tenía que ir a trabajar Con Moreno Para que frenáramos La inflación Casi me suicido No tenía la más pálida idea De qué podía hacer yo Qué podía hacer yo Para eso Y encima Era claro Porque hacía como Seis meses Que el secretario No tenía Subsecretario Que no estaba Tan interesado En incorporar Alguien Para ese rol No sé si me Queda claro Así que bueno Hubo que ir Porque Si sos parte De un proyecto Sos soldado hermano Donde te toca Te toca Y ahí tenés que estar ¿Verdad? A laburar Y a pensar Y yo ¿Qué le digo A este hombre? ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno Y entonces Y entonces Lo único que hice Fue Tratar de apelar De forma Lo más honrada posible A las cosas Que nosotros Con mis compañeras Del sindicato Con nuestra militancia De años Habíamos hecho Construcción colectiva Trabajo con las mujeres En su lugar Escuchar Tratar de construir Soluciones Pensar Y ponerme un poco A disposición No tanto Como para que Me controlen todo Pero más o menos Ponerme a disposición ¿Sí? Bueno Más o menos Pero Ahí fuimos Y la verdad Es que estoy tan Pero tan contenta Agradecida Y orgullosa De que dentro De la década ganada Me haya tocado Laburar Primero con la Alicia Kirchner Una gran jefa Para mí Aunque me tenía cortita También Y después Con Guillermo Que no solo Me tenía cortita Cada tanto Me decía ¿Cómo vos decís eso? Entonces El libro de Abelardo Ramos Que me has regalado Ni lo has leído Ponete a acordar Ponete a acordar Pero bueno La verdad Verdadera Cuando decimos Que esta fue Una década ganada A nosotras Las que tratamos De retomar La bandera de Vita Las que pensamos Que las mujeres Tenemos un lugar De protagonismo Y no un lugar De protagonismo A los codazos Contra los varones Sino un lugar De protagonismo Porque tenemos Una experiencia Histórica De cuidar De atender De brindarnos De ser un poco Para los otros Y no solo Para uno De construir Y no hablo De valores individuales Hablo de una cultura Que nosotros tenemos Que cuando uno pone La mesa O prepara las cosas Para la familia No está solamente Preparando tal o cual comida Si no conmigo Estarían muertos Sino que Está transmitiendo Una identidad Una cultura Un sistema de valores Una oportunidad Una oportunidad De compartir Es tanto Lo que Que yo digo ¿Por qué nosotros Querríamos Imitar El modelo De cómo se han Acostumbrado A vivir los varones? ¿Por qué nosotros Querríamos Seguir Atadas A ese sistema? ¿Por qué no Tratar de atraerlos? ¿Y cómo Podríamos atraerlos Nosotras Si nosotras Menospreciamos Lo que son? ¿Cómo podríamos Nosotras Decirle a los varones Que ellos Tienen que compartir El espacio Que nosotros Tenemos En nuestro hogar Si decimos Vení que estoy Podrida Que este es un asco Y entonces Vamos No viene Se tira para atrás No quiere No Perdóname Me olvidé El portafolio En el laburo Y no vuelve Mientras que Nosotras Te decimos Y les decimos Lo mejor Que te ocurre En la vida Amado Es que te vengan Esos niños Lo mejor Lo mejor Que te ocurre Compañero Lo mejor Que te ocurre Es poder Disfrutar Lo que vos tenés El lugar Donde te quieren El lugar Donde te cuidan El lugar Donde te van a cuidar Cuando te pongas viejo Y ya no puedes andar El lugar Donde te van a querer Donde te van a respetar Y que lindo Cuando vos comprendes eso Y vos también sos El que quiere El que respeta Y el que cuida Y cuando entre los dos Hacemos Como Evita Nos enseñó Construimos Juntos Lo que Ya me van a protestar Las feministas Las progresistas Y las que dicen Que tenemos Pensamiento binario Pero bueno Más o menos Traduzcan Traduzcan Así Modernista Lo que digo Pero lo cierto Es que entre todos Mujeres Varones Juntos Aprendiendo De Evita Y piensen esto En la década ganada No solo incorporamos Más de dos millones Más de dos millones De mujeres Que por primera vez En su vida Tuvieron plata En la cartera Porque se pudo Asegurar Que se jubilaran Y no porque Se hizo una política Para las mujeres Es porque Se hizo una política De justicia Y estábamos Tan fuera De los patrones Y los parámetros Tan afuera Porque con mamá de casa No cobramos Ni hay aporte Porque como empleada Doméstica La mayoría Ni estábamos inscritos Ahora costó un montón Hasta el 2012 Que se apruebe Una ley Que equipara Esa trabajadora Porque somos más En el trabajo Informal Y porque a veces Aunque tengamos Un trabajo formal Con el asunto De criar los chicos Somos nosotras Las que nos corremos Y todo eso A veces no está Incorporado En la mirada De la política pública Cuando la Cristina Después de la derrota En el 2009 Noviembre del 2009 Creo que fue Anuncia La asignación Universal por hijo Yo me alegre un montón Y salimos nosotras Con el sindicato A festejar Yo fui a festejar Con mi jefe Y me dijo Sí, muy bien Pero cuatro meses tarde ¿No te acordás? Me dijo Sí, muy bien Pero cuatro meses tarde Porque nuestra familia Ya se sentía Que faltaba Y entonces Esa virtud De compatibilizar La necesidad De la respuesta Económica Con lo conceptual De consolidar De una manera Digamos Organizada Que para nosotros Fue una de las cosas Que más Señalamos La presidenta Dijo La asignación Universal por hijo La tiene que cobrar La madre Se diré Que en el mundo Del progresismo Algunas personas Nos dicen Que eso estuvo mal Porque la condena A la mujer A las tareas de la casa Y nosotros Estamos hartas De eso Porque nosotros A las tareas de la casa Ya estamos Cuanto mejor La podemos hacer Si además Tenemos unos manos En la cartera Y podemos Ordenar mejor La tarea Así que Felicitaciones Con las cuatro manos A que más de Cuatro millones De niños Un millón Novecientas mil Madres argentinas Por primera vez Vieron que su trabajo Era valorado Desde el gobierno A través de esa Asignación Universal Tomó Lo mismo Tres años y medio Más Que se incorporara Por lo menos En las resoluciones En la práctica Todavía hoy Y ahora Imaginate Fue difícil Que el salario Familiar También lo cobre En las mujeres Como corresponde Y como se puede Y la verdad Es que Esas cosas Esas dos medidas Que hemos hablado La moratoria Y la asignación universal Significaron Además de la ristra De leyes Por los derechos Y además que fueron Preciosas Importantísimas Pero ¿Sabes qué? Significaron La aceptación La aceptación De un sujeto Colectivo Las mujeres Teniendo una presencia Que no se refiere A pequeños grupos Intelectuales A pequeños grupos Que se autotitulan No sé qué Son las mujeres Somos las mujeres Como nos quería Edita Cuando hizo el partido Peronista femenino Cuando nos puso En cada barrio Hacer el nexo De las necesidades Del pueblo Con la construcción De las respuestas Que debía dar el gobierno Y nosotras queremos Estar en las decisiones Y queremos Que compartieran Nuestra casa También Las decisiones Y el trabajo Y las responsabilidades Y en eso Nosotras nos Nos comprometemos Y eso es lo que esperamos Y queremos De todos ustedes Que nos respalden Porque juntos Es que podemos hacer Esa patria Libre Justa y soberana Que nos vienen demandando El peronismo Desde que empezó Hace 70 años Gracias compañeros Y lo vamos a hacer Acá también ¿Ustedes son las nuestras? ¿Ustedes son las nuestras? ¡Aplausos! 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 Él está convencido de que el movimiento obrero es la columna vertebral de la sociedad que soñamos tal como lo dijo el general. Trabaja incansablemente defendiendo a sus compañeros metalúrgicos. Hombre del sur bonaerense, obrero metalúrgico desde los 16 años y hasta 1976. Época oscura para el gremialismo nacional. Regresa a su oficio de metalúrgico con la llegada de la democracia en 1983 y ya en 1984 se convierte en delegado gremial y pocos años más tarde ingresa como colaborador a la seccional capital federal de la Unión Obrera Metalúrgica. Desde 2008 es el secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica, sección Cava. A Roberto Bonetti le gusta recordar las palabras de Lorenzo Miguel. Sin solución política no hay solución gremial. Compañero Bonetti, adelante por favor. Compañero Bonetti, adelante por favor. Gracias Como ven, me vine con la charla, compañero Pero... Los sindicatos son de Perón Los sindicatos son de Perón Los sindicatos son de Perón Y no hay ninguna duda que son de Perón Porque nacieron con el peronismo La organización de los trabajadores La real organización de los trabajadores Y el modelo sindical argentino Nació con Perón Y sigue siendo vigente con la idea de Perón De eso nadie tenga duda Y nadie lo va a poder cambiar Yo quiero... Antes de hablar de la década ganada y todo eso Realmente me emocionaron mucho Las palabras de la compañera Pimpi Y como acá hay una compañera Delegada Metalúrgica Que es justamente la representante De la Mesa de Mujeres Metalúrgicas Porque pese a que estamos en un gremio Que es machista, ¿no? Porque el trabajo a veces nos lleva Que sea un gremio Donde por ahí la inserción de las mujeres Es un poquito más complicada Por las tareas que se realizan No porque no tengan capacidad Sino que a veces las tareas que nosotros realizamos Son realmente muy pesadas Y le cuestan a la mujer Pero sí, siempre Hemos tenido el lugar para la mujer Y la reconocemos Porque la sabemos una luchadora Y justamente en el día de mañana Nosotros el día 9 Incluso el compañero Caló Estuvo presente Hicimos un desayuno Con todas las compañeras delegadas Les hicimos el presente No lo hicimos el 8 Porque iban a la marcha La compañera Entonces lo hicimos el 9 Y en el día de mañana Hay un encuentro en Lugano De todas las mujeres Metalúrgicas Delegadas De todas las sesionales De Capital Y del Gran Buenos Aires Y justamente Había una posibilidad Yo lo había transmitido Y las compañeras Estaban interesadas En que sea después Por la organización No se pudo hacer Pero quedó abierta la puerta De que la compañera Pimpi En el día de mañana Pudiera estar Y pudiera transmitir Como dirigente gremial Unas palabras Así que esto Que por la organización No se pudo concretar Por el tiempo Seguramente En un futuro muy cercano Lo vamos a hacer Porque es muy importante Y a las compañeras Les interesa Escuchar a una luchadora Y a una dirigente Como la compañera Pimpi Bueno, con respecto Una cocinera Diríte, no ¿Cómo? Cocinera, diríte No, puede ser Que sea buena cocinera Nunca probé nada Pero Bueno, y poco Yendo al tema Quiero empezar Relatando algo Que sucedió también Hoy en el día de la fecha Y que a mí Me llamó Poderosamente la atención Hoy en la seccional Tuvimos un congreso De delegados Aproximadamente 400 compañeros Y compañeras Es el congreso De delegados De la seccional capital El principal tema Era que tenemos Dentro de un mes El congreso nacional De delegados Y había que elegir A los congresales Que son 54 Los que van a representar A la seccional capital En ese congreso nacional Donde se juntan Alrededor de 700 Compañeros y compañeras De todo el país Eso, bueno En definitiva Es un trámite Que tenemos que hacer Pero también nosotros Estamos en Discutiendo paritarios Y bueno Sabíamos que El tema paritario Iba a salir al congreso Hoy el compañero Antonio Caló Nuestro secretario general No podía estar presente Porque tenía otras actividades Así que me tocó Llevar adelante A mí al congreso Y bueno Cuando tocamos El tema paritario El tema paritario Es picante Con los compañeros Es picante Porque Los compañeros Siempre Necesitan más Piden más Sabemos Los dirigentes Que el salario Militarúrgico No es un buen salario En este momento Y es producto Justamente De toda esta Política Que tuvimos Sufrir Durante muchísimo tiempo Y que después Voy a contar El porqué Y digo Bueno Vamos a empezar A escuchar Con los compañeros Vamos a debatir Y me dice Una sorpresa Hubo muy pocas preguntas No se habló mucho De la paritaria Y se habló mucho De política Y se habló mucho De sindicalismo Y los compañeros Más que en la paritaria Que la necesitan Porque es lo que morfan Porque comen Porque necesitan Alimentar a su familia Preguntaron Y se preocuparon más Y las preguntas Fueron muy concretas Y directas Hablando de qué pasaba En el sindicalismo Y qué pasaba En el peronismo Y nos manifestaban La necesidad De que el sindicalismo Y el peronismo Se unieran Nos manifestaban Esa necesidad Porque veían La solución Ahí a los problemas Que estamos padeciendo Y el debate Fue lindo Fue intenso Conversamos mucho Hablamos mucho Y yo eso Me lo llevé Con una reflexión Diciendo A la pucha Los muchachos Que sabemos Que están necesitados Los compañeros Compañeras Que la están pasando mal Porque la están pasando Realmente mal La están pasando mal Sararialmente Están con la espada De Damocles En la cabeza Sabiendo No sabiendo Si mañana Encuentran la puerta A la fábrica abierta Para darles Un simple ejemplo Acá en Capital En el último mes En una empresa Me echaron 130 trabajadores En un día La empresa Exo La empresa Sea Nos echó 80 trabajadores En un día La empresa Bangó Echó 35 Trabajadores En un día ¿Qué pudimos hacer Con nuestros compañeros? Simplemente cobrarle La indemnización Garantizar Que cobraban La indemnización Para que puedan comer A ver si después De alguna manera Se reinsertan En el mercado Alaboral Algo que en este momento Es absolutamente difícil En los últimos dos meses Nos cerraron Cuatro fábricas Esa es la realidad Que estamos viviendo Con este modelo Entonces yo decía Dentro de este contexto Que los compañeros La están pasando tan mal Que no saben Si mañana Encuentran la fábrica abierta Lo que más les preocupaba Era lo que venía Para adelante ¿Cómo íbamos A solucionar esto? Y ahí tiene que ver Y por eso Lo destacaba hoy A la compañera Que los trabajadores Más allá de los problemas Tenemos muy bien claro Que necesitamos Esa frase Que yo se la escuché decir A quien fue uno De mis referentes Y que tuve la suerte De compartir Una comisión directiva Con él Mi primer comisión directiva En la sesión Al capital de la UAM Lamentablemente Fue la última Del compañero Lorenzo Mariano Miguel Pero que sí Tuve la suerte De poder tener Compartir esas discusiones De comisión directiva Y él siempre nos decía algo Solución política Para solución gremial Por eso los trabajadores Sabemos bien A dónde tenemos que estar Parados políticamente Siempre hay confundidos Guarda Porque si no Macri no hubiera ganado También lo tenemos que asumir Pero los compañeros La gran mayoría Saben Y trabaja Y trabaja Para eso Entonces Dentro de este contexto Y ya yendo A los modelos Y yendo a lo que nos está pasando Nosotros tenemos Muy bien claro Por qué tenemos que trabajar Yo cada vez tengo Compañero Compañero Budú La primera vez Lo conozco Por supuesto El compañero Pero es la primera vez Que puedo tratar con él Pero sí puedo hablar Por ejemplo De compañeros como Roberto Feletti O compañeros Como Guillermo Moreno Porque nos tocó En ese gobierno Encontrar soluciones Y comparar con lo que nos pasa ahora Yo el compañero Roberto Feletti Lo conocí Hace muchos años Bastantes años Cuando Era secretario De Bancaria No Bancaria no Vos estabas Exacto En infraestructura Del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Y yo fui a una reunión Que fui medio de relleno La verdad que yo en ese momento Era integrante Del gremio Pero no estaba en un puesto Muy interesante Y me llevaron Y lo escuché Y de todo lo que escuché Me quedó algo Fue Dije Compañero me habla de trabajo Él me hablaba de Buenos Aires Ciudad Productiva Algo que en ese momento Estaba Danza Y para un laburante No hay nada mejor Que le hablen de laburo Porque en definitiva Más allá de que hoy Estamos dirigentes Porque somos dirigentes De los trabajadores Porque bueno La buena voluntad De los compañeros Nos colocó en este lugar Y nos obliga A estar permanentemente Tratando de solucionar Los problemas Y hacer lo que podemos Para que se solucionen Las cosas Sabemos que lo principal Para nosotros Es el trabajo Porque si no tenemos trabajo No tenemos destino Y fundamentalmente Los gremios Como la Unión Obrera Metalúrgica Que son gremios De actividad privada Y de actividad industrial Y el compañero Me habló de trabajo Y eso a mí me decidió A acompañarlo Durante mucho tiempo En la ciudad de Buenos Aires Y él a veces me decía ¿Por qué me acompaña? Y te acompaño Porque vos me hablaste De laburo Mirá que simple No lo acompañaba Porque Era Después estuvo en el Banco Nación Y porque fue Vice Ministro Lo acompañaba Porque nos habló De laburo Y también nos pasó Algo así Con el compañero Guillermo Moreno Compañero Guillermo Moreno El compañero se acuerda Yo le pedí una reunión A través de otro compañero El compañero Ives Medio con miedo ¿Viste? Por lo veo Medio Medio complicado ¿Viste? Y nos arrimamos Y yo necesitaba Tener una reunión Porque teníamos Algunos problemas Este De De importaciones De todo eso El compañero En una reunión De CGT De fin de año De CGT Estaba también El compañero Amado Vudú En ese festejo De fin de año Nos arrimamos humildemente Le pedimos la reunión Y el compañero Nos dijo Sí, vení tal día Fuimos Y nosotros En ese momento Teníamos una empresa Paysa Que iba a suspender A sus trabajadores Por el ingreso De radiadores Y calefactores chinos Lo hablamos Con el compañero Llevamos a los empresarios Eso fue Antes de navidad En el mes de enero Estaba trabada La importación Y esa Empresa Que tenía Que suspender Compañeros Tuvo que poner Un turno más Entonces Para nosotros La cosa Es muy simple Es muy simple Sabemos Donde tenemos Que estar parados Porque sabemos Porque necesitamos Eso Que es el modelo Y yo siempre digo En la Argentina Hay dos modelos Hay dos Este que está gobernando Que es el que privilegia La especulación Es el que tira La patria abajo Bueno, todo lo que está pasando Y el otro modelo El que defiende Lo nacional El que nos da trabajo El que potencia El salario Ayer en una charla Le decía Lo primero que hizo Kiner Una de sus primeras medidas Fue potenciar El mercado interno Porque a los trabajadores Que venían Como los salarios Recontraplastados Nos dio un aumento De 200 pesos En ese momento Que me parecen nada Pero en ese momento Era muy importante Porque movía El mercado interno Y sabía que eso Nos potenciaba El trabajo Bajo nosotros Yo siempre digo Acá se habla de los 90 Se habla de muchas épocas Yo siempre tomo Una fecha Que para mí Es de inflexión Que es el 24 de marzo De 1976 Lo voy a decir siempre ¿Por qué? Porque sabemos Lo que fue la dictadura Sabemos los crímenes De la deshumanidad Sabemos todas las barbaridades Que cometieron Pero cometieron Una barbaridad De la que todavía Sigue prevaleciendo En el país Y fue un cambio de mentalidad En muchos argentinos Que fue instalar Lo que se llamó En ese momento José Alfredo Martínez de Hoz La patria financiera Antes los trabajadores No sabíamos Lo que era un dólar A veces ni sabíamos Lo que era un banco Porque pagábamos la luz Porque venía el cobrador A la puerta de casa Los que tienen más años Saben que esto es cierto Y a partir de esa época Empezamos a hablar De tasas De finanzas De qué sé yo De todas estas cosas Que en definitiva Nos quitan laburo Y eso se fue potenciando En la Argentina Y toda esa época Que quizás se potenció Más en el 90 En la década del 90 A los metalúrgicos Nos llevó a una realidad A que perdimos 500.000 puestos de trabajo 500.000 puestos de trabajo Perdió la Unión Obrera Metalúrgica De 600.000 trabajadores metalúrgicos Cuando llegó el 2001 A nosotros nos quedaban 90.000 compañeros 90.000 compañeros En condiciones Infrahumanas De trabajo Y de salario Entonces Cuando parecía Que todo Estaba terminado Cuando parecía Que ya no había salida Apareció algo Que se llamó Néstor Carlos Quintana Y yo por eso Hoy la compañera Me preguntaba Algunas frases La que dije anteriormente Era del compañero Lorenzo Mariano Miguel Y hay una que es mía Que yo la digo Siempre que puedo Porque es un reconocimiento Los peronistas Siempre decimos Que a Perón Le debemos el ser Y esto es una gran verdad Por eso dije Que el modelo sindical Peronista Fue, es Y seguirá siendo Eternamente Peronista Porque no va a haber Nada que lo mejore Absolutamente nada Y les hablo De un trabajador Que tuvo la suerte De ir a varios países Y ver los modelos Sindicales de otros países Quizá el nivel De estándar de vida De ellos sea mejor Que el nuestro Pero por otras cuestiones El modelo sindical Argentino Es superador De cualquier modelo Sindical De todo el mundo Y eso es el modelo Como el general Y a muchos compañeros Y a muchos compañeros Que les relataba En esas reuniones De otros países Y fundamentalmente Países latinoamericanos Cómo nosotros Habíamos logrado Todo lo que tiene El movimiento obrero Porque el movimiento obrero Tiene algo Muy particular Articula en toda La vida del trabajador No solamente En los salarios O en la discusión Paritaria O en las condiciones De trabajo Nosotros le atendemos La salud Le atendemos El turismo Le atendemos La educación Nacen en los policlínicos Y las obras sociales De los sindicatos Y lamentablemente También cuando el compañero Fallece Le pagamos Hasta el velorio Quiere decir Que el modelo sindical Que nosotros aprendimos Es el que tiene Que articular En toda la vida del trabajador Entonces cuando yo Le comentaba esto A los compañeros Me decían Cómo lograron todo esto Y yo le dije Nosotros a diferencia De ustedes Tuvimos una bendición Y esa bendición Se llamó Juan Domingo Perón Entonces En este contexto Volviendo al tema Del 2001 Cuando nosotros Veíamos todo terminado Apareció como lo dije Anteriormente Carlos Néstor Kirchner Que Pronunció una frase Que yo siempre También la recuerdo Que dijo Yo No Llegué a la presidencia De la nación Para dejar mis convicciones En la puerta De la casa de gobierno Y eso el compañero Siempre lo cumplió A rajatabla Y eso a nosotros ¿Qué nos dio? Nos dio la recuperación De 270.000 puestos De trabajo Nos dio la recuperación Del salario Nos dio Que en el año 2009 Cuando se produce La crisis global A través del programa Repro Nos salvaran 40.000 puestos De trabajo Nos dio compañeros Como Guillermo Moreno Que nos atendía Cuando teníamos Un problema De De importaciones Nos dio Como compañeros Como Roberto Feletti Que también Cuando estaba En el Banco Nación Yo lo iba a ver Con algunos empresarios Que necesitaba Que se les pagaran Esos más Esos bonitos Que pagaban Que yo no sé bien De qué se trataba Pero tiraban la bronca Decían que si no cobraban No podían pagar los salarios Íbamos a verlo Al compañero Y tratar de arreglarlo Que si no nos cobramos Y el compañero Nos atendía Y lo cobraba ¿Y cuál es la diferencia Compañeros Compañeras A mí Así como lo fui a ver Al compañero Guillermo Moreno Para que me solucione Un problema de importación Me tocó Acompañar Al compañero Caló Hablar con Cabrera Voy ministro De la producción Que se dio el lujo De inaugurar Una siderúrgica En Estados Unidos El ministro De la producción Argentina Fue inaugurar Una siderúrgica En los Estados Unidos En el mismo momento Que a nosotros En San Nicolás Nos echamos 1.600 trabajadores ¿Está? Creo que No hay mucho Que pensar en esto Entonces Para nosotros La cosa es simple Y ahí voy A lo de la solución Política Y la solución Bremial Hoy Muchos dirigentes Sindicales Estamos Empujando En la política Y no porque Nos interese Un lugar político Porque en realidad Y no veo mal A aquel compañero Que le interese Del mundo sindical Que le interese Llegar a la política Porque tiene derecho Y porque También es bueno Pero mucho Como en mi caso Empujamos en esto Porque necesitamos Volver Al modelo Anterior Al modelo Que lamentablemente Inexplicablemente Abandonamos Yo la verdad Es hasta el día de hoy Que no puedo digerir Esa derrota Que tuvimos En las elecciones Para mí me resultó Algo imposible Catastrófico Sabíamos lo que se venía Por eso En ese contexto De la Unión Obrera Metalúrgica Y muchos gremios Pero hablo Del caso específico De nuestro gremio Cuando se tenía Se estaban definiendo Las elecciones Cuando vino La época electoral El Congreso Nacional De Delegados Que vamos a tener Dentro de un mes Ese El Congreso Nacional De Delegados De la Unión Obrera Metalúrgica Por amplia mayoría Decidió Que había que votar Al compañero Scioli El Congreso De Delegados De la sesión Al capital Decidió Que había que votar Al compañero Scioli Nuestro secretario General El compañero Antonio Caló Que en ese momento Le tocó Encabezar Una de las dos O tres CGT Que no habíamos dividido Como siempre Y que ayer Le recordaba A los compañeros Que nos llevaron A decir La CGT Valcarce Y sí Éramos la CGT Valcarce Con orgullo Porque defendíamos El modelo Que beneficiaba A los trabajadores Y en ese contexto El candidato Era el compañero Scioli Un gran compañero Y podría haber sido Cualquier otro compañero Nosotros no hubiéramos Tenido duda No hubiéramos tenido duda Donde teníamos que estar parados Y a quien teníamos que apoyar Porque es El compañero Que representa O la compañera Que representa El modelo Peronista Y es el modelo Que a los trabajadores Nos garantiza Seguridad Bienestar Y justicia social Por eso Compañeros Compañeras Para nosotros La cosa está clara Lo único que pedimos Y vuelvo a lo que pasó En este congreso En el congreso Que tuvimos que presidir hoy Y que Los compañeros Y compañeras Más allá de reclamarnos El salario Que lo necesitan Urgentemente Nos reclamaron Como dirigentes Sindicales Y nos pidieron Que le transmitiéramos A los dirigentes políticos Júntense Ganen en el 2019 No hay posibilidades De que los trabajadores Argentinos El pueblo argentino Y la nación argentina Se tenga que bancar Cuatro años más De un gobierno neoliberal Que va a destruir Al país A la patria Nos vamos a quedar Compañeros Y compañeras Sin patria Los trabajadores Lo sabemos Puede haber algunos Confundidos Pero lo sabemos Así que acá Lo que es necesario Es la unidad El trabajo La militancia Para que en el 2019 Recuperemos el gobierno Y volvamos a tener Justicia social Independencia económica Y soberanía política Y soberanía política Gracias compañeras ¡Gracias! 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 Compañeros Compañeros Nos sentamos un minuto más Para disfrutar De esta parte Que estábamos esperando Nosotros nos brindamos Nosotros nos brindamos Los militantes de la causa nacional Y popular En una actitud de servicio Donde uno se considera Uno más Este ejército peronista El uno más Siempre es un soldado Pero no por el combate En sí Sino por la prestación De servicio Porque fundamentalmente Somos guerreros de la paz Hemos sufrido Todo tipo de atrocidades Han bombardeado La plaza de Mayo Con el pueblo peronista abajo Después nos fusilaron Después nos tortilaron Pero ¿A qué tal? Acá seguimos felices Cantando nuestra marcha Nuestra marcha peronista Ustedes saben Que vamos a recuperarlo Votos peronistas Y nos vamos a recuperar Los votos peronistas Porque nos vamos a decir A los peronistas Votando nuestros candidatos Porque si votar nuestros candidatos Votas peronistas Y si votas peronistas Volven al gobierno Y si volvemos al gobierno Vuelven los días más felices Como era Suave y votos peronistas Los muchachos peronistas No los unidos triunfaremos No los unidos triunfaremos Y como siempre daremos Un grito de corazón Viva, 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 viva Vízimos Ese es un otro que no Pensar A la gran masa del pueblo, con valiente al camino. Pero que no, que no, que no, que no, y que no, cuando vale. Pero que no, 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 que no. Por los principios sociales, este es un alfacicino, el pueblo entero es dormido, y grita de corazón. Por los principios sociales, este es un alfacicino, el pueblo entero es dormido, y grita de corazón, el pueblo entero es dormido, y grita de corazón. Por los principios sociales, este es un alfacicino, el pueblo entero es dormido, y grita de corazón. Por los principios sociales, este es un alfacicino, el pueblo entero es dormido, y grita de corazón. Por los principios sociales, este es un alfacicino, el pueblo entero es dormido, y gritas de corazón. Por los principios sociales, este es un alfacicino, el pueblo entero es dormido, y grita de corazón. Gracias por ver el video.